Antes que te formaras Dentro del vientre de tu madre Antes que tu nacieras Te conocía y te consagré Para ser mi profeta De las naciones yo te escogí Irás donde te envío Y lo que te mandé Proclamarás Tengo que gritar Tengo que arriesgar Ay de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar? Si tu voz me quema dentro Tengo que andar Tengo que luchar Ay de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar? Si tu voz me quema dentro No temas arriesgarte Porque contigo yo estaré No temas anunciarme Porque en tu boca yo hablaré Te encargo hoy mi pueblo Para arrancar y derribar Para edificar Destruirás y plantarás Tengo que gritar Tengo que gritar Tengo que gritar Tengo que arriesgar Ay de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar? Si tu voz me quema dentro Tengo que andar Tengo que luchar Tengo que luchar Ay de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar? Si tu voz me quema dentro Deja a tus hermanos Deja a tu padre Y a tu madre Abandona tu casa Porque la tierra Gritando está Nada traigas contigo Porque a tu lado Yo estaré Es hora de luchar Porque mi pueblo Sufriendo está Tengo que gritar Tengo que arriesgar Ay de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar? Si tu voz me quema dentro Tengo que andar Tengo que luchar Ay de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar? Si tu voz me quema dentro Tengo que gritar Tengo que arriesgar Ay de mí si no lo hago Tengo que arriesgar